Los programas de pregrado que manejan no los manejan en cualquier universidad de acá de Colombia. Entonces eso hace que la universidad sea una universidad única que ofrezca ese tipo de programas que uno a veces no puede conseguir en otras universidades. El taller es muy chévere, como que le dan la apertura para empezar la carrera, como que le explican más o menos por dónde uno puede ir. En mi caso estuve arreglando para homologar ciertas cosas, entonces me parece como muy dinámico el taller que hicieron hoy. El ambiente es muy relajado y muy artístico, no sé, creo que me inspira a abrirme más y a ser más creativo. Muy lindas las instalaciones, la infraestructura, me gusta mucho. Los quiero invitar a que vengan a LSI y conozcan, es muy chévere. LSI y conozcan